Soro y triste Vago errante cargado de pena Que me agobian y me hacen llorar Voy llevando una inmensa amargura Por senderos que no he conocido Desde el día en que me han faltado Esos seres de padres queridos Desde el día en que me han faltado Esos seres de padres queridos Es mi suerte que así lo ha querido Y el destino que así lo ordenó Que tuviera que andar por el mundo Sin más amparo que el amor de Dios Hoy por eso yo imploro la muerte Que me lleve que quiero acabar Esta vida que ya no soporto Y esta dura y horrible orfanda Esta vida que ya no soporto Y esta dura y horrible orfanda